¿Qué pasa chavales? En este vídeo vamos a ver 100 cartas oficiales que ya se han filtrado en FIFA Tenemos el primer vídeo que trae 50 cartas y aquí el otro vídeo con 50 Vamos a ver los dos y en total son 100 cartas filtradas en este vídeo Tenemos aquí a Azumán Dembélé que se ha filtrado con 86 de media Para mí la verdad que es una locura de 83 a 86 Tampoco ha sido tan buena temporada para merced de unos grades más 3 puntos de media Pierre-Emerick a Aubameyang de 85 de media a 80 La verdad que no ha jugado nada el año pasado en el Chelsea Y aquí tenemos la carta en el Marsella Que para el Chelsea se valen más 12 puntos La verdad que empezó la temporada pasada de locos Pero esta temporada no está haciendo que para el Chelsea la temporada pasada Tenemos aquí a Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea Más 10 puntos, han pagado una barbaridad por él Esperemos que sea bueno porque este no es el Chelsea y las inversiones que está haciendo Tu próximo sobre si comenta, dale like, te suscribes, será un sobrazo Valdez con más 13 puntos con 91 de media Es 91 de ritmo o 61 de media, vale Aquí tenemos a Valdez en el EA24 Tenemos aquí a Bruno Guimaraes con más 3 puntos de media 64, yo le voy a ser puesto 85 Es uno de los mejores centrocampistas actualmente de la Premier Para mí siempre ha sido 65 Enzo Fernández con más 5 puntos Cara Espanel en el EA24 Enzo Fernández va a ser media 83 Carta muy completa Tenemos aquí a William Salivar Que madre mía que cartaza tiene Salivar 63 de media como estáis viendo Ritmo, defensa, físico, cartaza brutal Tenemos aquí a Darwin Núñez con más 0 puntos Y prácticamente la misma carta que en el FIFA 23 Con uno menos de tiro pero uno más de ritmo Prácticamente la misma carta Bucayo Saka Aquí tenemos a Saka con más 4 puntos, chavales Cartaza, cartaza Le han bajado bastante la defensa Y a mí lo que me gustaba de Saka Era un extremo con mucha defensa Aquí tenemos a Varane con más 1 punto de media Habito Varane que puede ser brutal Varane puede ser brutal, sí, sí Tenemos aquí a Rafinha con más 1 punto también En el extremo derecho del Barça brasileño 84 de media Vamos a ver aquí Aquí tenemos a Haikai y Haber que le han bajado dos puntitos Le han bajado a Haber Haber cada año es menos meta Y esperemos que le salga una carta especial Como el flashback del año pasado Columwani más 6 puntos Mirad las estadísticas de Columwani Que tiene ritmo, regate, tiros de estable Para el principio de juego Y para el principio de juego va a ser brutal Columwani Gabriel Jesús con más 1 punto Aquí tenemos a Gabriel Jesús con 84 de media Por cierto, Columwani Y al final no se ha ido el PSG Gabriel Jesús con 84 de media Brutal Openda Tenemos aquí a Openda con 82 Delantero Delantero Setadísimo Delantero muy, muy setado Ritmo Tiro Regatas Estable Ferran Torre Con la misma media que en el FIFA 23 Ferran Torre hace la misma carta Solamente se usaba al principio Y la carta de la Europa Columwani Gabriel Martinelli Con 84 de media Más 6 puntos Para Martinelli Más 6 puntos 2 más de ritmo Más tiros Si Aguar Que le han bajado a 3 puntos de media Aguar Le han bajado a 3 puntos de media Aguar Ya con 76 Ya tiene que sacar muchas cartas Para llegar a ser usables Gabriel Magallanes El defensa del Arsenal Cogito Le han subido el ritmo Y la defensa Hombre Magallanes Si le sacan una carta Con más de 80 de ritmo Puede ser muy usable Kudus Media punta Top de la Premier Ahora está en el West Ham Va a ser un M.M.C.O. Muy usado Al principio de juego Por el ritmo De Clan Rai 85 de media No lo va a usar nadie 71 del ritmo No lo va a usar nadie De Clan Rai Tenemos aquí a TheYemi Con más 5 puntos Merecido Mirad el ritmo que tiene El tiro El regate también O sea, tiene un regate esta brutal Va a ser muy usado Al principio de la EA Zinsenko La han bajado el ritmo La han subido a la media Pero la han bajado el ritmo Zinsenko no De lateral es que no se puede usar un lateral Con menos de 10 Mínimo de 25 de ritmo Cristiano Ronaldo, chavales Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo Algoat Que le han bajado 4 puntos de media 4 de ritmo, 4 de tiro Madre mía Cristiano En Recán, aquí lo tenemos 63 de media, por cierto Cristiano creo que al final va a tener 90 de tiro Martin Odegaard con más 3 puntos que le han subido Cartaza, muy buena Al principio de juego DMCO, MC también Si queréis un MC que esté ofensivo Kevin De Bruyne, 91 de media De la media más top del juego Kevin De Bruyne Junto a Mbappé y Haaland y Alexia Putellas Thomas Partey Más un punto, estamos viendo muchas cartas del Arsenal Porque el Arsenal ha hecho un temporadón Esta temporada y obviamente las cartas Van a ser un grave Velotti, menos 3 puntos A lo que apuntaba Velotti Velotti iba a ser un delantero top De la Serie A y al final se ha quedado Pues ahí, en el intento Joshua Kimmy con menos un punto, pero así Más ritmo para Kimmy Menos un punto de media, pero más ritmo Tenemos aquí a Jun Minzon Que le han bajado, ya sabéis Menos dos puntos de media Se filtró menos tres Pero lo han dejado al final con menos dos Prácticamente la misma carta que el año pasado Jun Minzon Timber, el defensa del Arsenal Que lo han fichado ahora El holandés, lo han fichado defensa del Arsenal Puede llegar a ser usable Puede llegar a ser usable Problema en la altura Tenemos a Víctor Ossimén Con 88 de media Brutal Ritmo, tiro, regate El problema, ya sabéis Las skills y el pase Lorenzo Pellegrini Le han bajado un punto de media Pero sigue siendo un bot Tuvo bastante Bastante setado Tiene todo más 74 Rubén Díaz Le han subido un punto Temporadón también de Rubén Díaz El año pasado en el City Ganó a la Champions De la Premier Pero no tiene ritmo No tiene ritmo Tenemos a Smith Rowe Con menos dos puntos de media Y que nada, nada Sin ritmo, sin tiro Sin pase Antoine Griezmann Lo tenemos aquí con más cinco puntos El delantero del Atlético de Madrid Francés Este tío DMCO Va a ser una perla Va a costar carísimo Tenemos a Messi Con menos un punto Messi de 91 a 90 de media Va a tener 90 de media Messi En la MLS Leandro Trozar Con más dos puntos Ha jugado muy bien Y estamos viendo Tiene 81 de ritmo 80 de tiro 84 de regate Si te puede poner el delantero Ojito Bernardo Silva Chavales Bernardo Silva Que tiene la misma media Pero ya se ha filtrado el ritmo Y va a tener menos ritmo De lo que pone ahí Va a tener 68 de ritmo Creo Zalewski Zalewski 76 de media Zalewski Bueno Puede ser una opción Bastante interesante Para la Serie A Tenemos aquí A Nathan Ake Más tres puntos Y va a empezar a tener Ya más 80 de defensa Hombre Que Ake tenía menos 80 de defensa Y hombre Preferible Que tenga más Kylian Mbappé Con 91 de media Se ha filtrado Que va a tener 90 de tiro 90 de tiro Cartazo brutal Randale Más dos puntos de media Se lo merece Las medias Son todas oficiales Que se han filtrado ya Bilgin Van Dijk Menos un punto Se filtró Hace bastante La bajada de Van Dijk Aquí tenemos a Van Dijk Menos un punto El año pasado tenía 90 O 91 No sé Pero este año va a tener 89 Ederson Lo tenemos aquí Con 88 de media Hay gente que me ha comentado Quejándose De por qué le bajan a Ederson Si ha sido de los mejores De los mejores porteros De los años pasados Ha sido un tempradón Harry Kane Con más ojo un punto En el Tottenham No gana nada Pero es que 30 goles por año Asistencia Y ahora no vaya a Múnich Pues va a ganar Neymar Bueno Harry Kane ya perdió El primer trofeo Neymar Misma media Que el año pasado Pero le han bajado Las estadísticas Y ahora saldrá De la liga De Arabia Saudí Y aquí tenemos A Mohamed Salah Con la media esta 89 como estáis viendo Mi extremo derecho favorito Y vamos a pasar Al segundo vídeo Vamos a verlo Aquí Empezamos el vídeo Por Teo Con Teo Hernández 85 de media Caminante ya Hombre Caminante ya Teo Le sacáis tot Y le sacáis tot Sacad un caminante Musiara Chetadísimo Musiara 86 de media Han suyo 10 de ritmo Es una de las mejores Subidas de ritmo Que hay este FIFA Porque le están quitando Todo el mundo En este EA Laporte De 86 de media 85 El defensa español Que va a jugar En el Nacer Con Cristiano Ronaldo Le han bajado El ritmo La media El Flavio De los años pasados Fue bastante usable Tenemos aquí A Pulixi Que le han bajado 3 puntos de media Y se ha ido El Milan Hombre Un poquito de ritmo Ahí puede estar bien Tu próximo sobre Si comentas Dan like Y te suscribes Te hará un sobrazo Anthony Tenemos aquí Que le han bajado La media Y esto es oficial Chavales El ritmo es oficial Le han bajado 10 de ritmo Como se le han cargado 1 de media Pero 10 de ritmo Kim Minjai Top Kim Minjai Top Mirar el ritmo Con la defensa El físico Kim Minjai Con the like Este año Va a ser una pareja Brutal En defensa Su QF Más 2 puntos de media Para el extremo Dredge Que ya va a estar en el Villarreal Están en el Milan El torno del año pasado Fue usable Salió ya El torno de la liga Tenemos aquí A Davis Con unos 63 de media Que le han bajado El 1 punto de media Pero no ha sido el ritmo Tenemos En Dica Que la fiesta La Roma Le han bajado 3 puntos de media En Dica Dica Te han bajado 3 puntos de media Por favor ¿Qué has hecho? Brozovic Que también le han bajado 3 puntos de media Y ya es un temporadón Brozovic Ha jugado bastante bien Pero claro Liga Árabe Ya te vas en la media Los Tuxi Más un punto Para el centrocampista Del Chelsea Que la ha fichado Giel Milan Como estáis viendo Nada Pero no es usable Renal Lodi Menos un punto La ha fichado Marsella Renal Lodi Menos un punto Y lateral izquierdo Al borde De Ser Usape Al borde Pero va a ser muy barato Va a costar descarte Tenemos a Fofana Que se ha ido Al arnacer Pero en vez de bajar En la media Se han subido Porque es brutal 82 puntos de media Cartada Está bastante buena Al principio Y es que ha sido un temporadón Lleva dos temporadones Seguido Tomori Tenemos que a Tomori Con 84 de media La misma media que el año pasado Así que va a seguir estando setado Limer Con 0 puntos de media Pero no han bajado el ritmo Y Limer siempre es un MCD Que no lo usa mucha gente Pero que está setado Tenemos a Jifri con Dovia Que la ha fichado aquí Como veis en Marsella Y bueno Le han bajado la media Con Dovia en el FIFA 18 Era buenísimo Sacó una carta Up Que antes había Habían los Up Y está setadísimo Tenemos a Okafor Con más un punto de media Puede estar bastante bien 93 el ritmo Subo Matín La habrán subido Tres puntos de media Pero es que no usa este tío O es que la toca En el primer sobre O es que le gusta Centrar O no tiene ni idea Joaquín Correa Madre mía Vaya bajada del ritmo Menos tres puntos Pero vaya bajada del ritmo Increíble Giroud A ver Era entendible La bajada del ritmo A Giroud No es un dantero Que se conozca Porque sea Un atleta Marraoui No he escuchado nada De él En el Valle de Múnich Alex Teje Con menos un punto En el Al Nacer Ojito Que Ibañe No sé si Ibañe Saldrá de este vídeo O al siguiente Pero Ibañe Tiene una cartaza Yurus Musa Klaus Más un punto Carrillo Que puede estar bastante bien Al principio del juego Sin defensa Pero con ritmo Que es lo importante Al principio Más que nada Talica Menos un punto Hombre Pues menos un punto Tú sabes Porque Hasta cada tos Y es un templador Muchos goles Asistencia Reinders Tenemos aquí Centrocampista Otra carta Más Otro pisaje Del Milan Y os pido Este 89 Ritmo Es como Renato Zarse Muy parecido Bounassar Menos dos puntos De media Para el lateral Derecho Del Valle de Múnich Altera francés Se ha cambiado La nacionalidad Tenemos aquí Alex Morgan Ojito Menos un punto Y vaya Bajada De estadística Menos seis En ritmo Menos dos en tiro Mimopasa Regate Pero madre mía Igualmente Chetadísima Macalister Aquí lo tenemos Con más seis Punto de media Macalister Muy buena carta Ismael Benazer Brutal Está filtrado Benazer Del Milan Cómo no Y oye Pivote Defensivo Oboz tuvo Con bastante ritmo Y muy chetado Otavio La misma media Que en el FIFA 23 Extremo derecho Y nada No creo que no use nadie La verdad Manuel Neuer Menos tres puntos También se han quejado En mis comentarios De la bajada De Manuel Neuer Menos tres puntos Hay gente que dice Que no se lo merece Pero es que está leccionada Toda temporada Fijaron a Sommer Que por cierto Ya está un mensaje Del Valle de Múnich Tenemos a Rader Kroenich Más un punto Otra carta De Milan Marquinhos Menos un punto Y Marquinhos Cada año Tiene menos ritmo Así que cada año Va a ser menos usable Así que tiene muy buena defensa Pero físico lamentable Y además No es alto David Ospina 80 de media Nelea 24 Para el portero colombiano Del Arna Ser David David de Calabria Más un punto 81 de defensa Pero no tiene ritmo Este tío sacó una carta Futura estrella Brutal Yano Black Menos un punto Para el portero Atlético de Madrid De los porteros brutales Top Alessio Putella Mirad que cartaza 82 de ritmo 90 de tiro 21 de pase 22 de regate 72 de penza 78 de físico Cartaza brutal Chavales DMCO Y DMC ofensivo Lautaro Martínez Más un punto De media Bajada De ritmo Pero con la baja En ritmo Se la han compensado En el tiro Así que hombre Para la gente Que le guste ahí Que sea más definidor Que Que corra Pero le va a gustar Mainan Misma media En el FIFA 23 Que Nelea 24 Para Mainan Marcos Acuña Misma media En el FIFA 23 Que Nelea 24 Para Acuña Tenemos a Alisson Con 89 De media La misma media En el FIFA 23 Que Nelea 24 A ver a quien Pasamos ahora Tenemos a Diego Llorente Más un punto De media En la Roma Pues 65 de ritmo Ya está Ya no es usable Julián Julián Álvarez Que se filtró Esta es la carta oficial Ya de Julián Álvarez 80 de media 79 de ritmo 89 de tiro Nada No tiene ritmo Cristante Más un punto de media Madre mía 55 de ritmo Quien va a usar La cristante Tiao Ojito Ojito Que este tío Me tocó el año pasado La carta de plata Como estáis viendo Y este año Puede ser usable Va a ser como Tomori Pero menos ritmo Menos defensa Y menos físico Y mucha menos media Tenemos a Sadio Mané De 89 de media A 86 Hay gente quejándose De que Mané ya es usable Para mí Con esta atlética Mané sí es usable Se puede poner Mané Siempre se puede poner DSD o delantero Garnasho Más 5 puntos de media Para el extremo izquierdo Argentino y español Del Manchester United Y chavales Hasta aquí el vídeo Dadle like Suscríbete cuando estáis Y hasta pronto Adiós Comentarme abajo Cuál es la media Que más os ha sorprendido En el EA24